Abajo, perfecto, no, perfecto, si cayó, impulsando una nueva carrerita para el equipo de vikingos Y tenemos un tripletazo patrocinado por el JAR, por el jefe Harald La noticia este señor, que este va a ser su segundo perdido y con el primer lanzamiento Le damos un jorroncito de bienvenido de 443 pies por el amigo brazo de hierro Ironside Excelente bienvenida, no hay mejor bienvenida para un pinche relevista Que se le dé un jorron y a este caso dos jorrones de manera consecutiva Dos lanzamientos, dos jorrones, en este caso uno de 415 pies El amigo Bior de 2-2 con un jorron y un doble El amigo el JAR Harald, a ver adentro Curva machuconazo, bueno, excelente, muy bien Corredor en primera base, tenemos corredores en segunda base Y tercera base, Baker, a José Fleischer, quieto Hombre segunda y tercera, adosado, viene el capitán del equipo Novio la madrina, batazo impulsador de dos carreritas Mami viejo, pisando tercera base para Jorge El amigo Jacón, anota y tenemos corredores en segunda base Carrera número 2 en la pizarra Bueno, nos enfrentamos al antiguo vikingo, el amigo de Samuel Olson Antiguo vikingo, el único, el único que sobrevivió A la eliminación, le damos ese batazo de bienvenida Por parte del amigo Yuve Excelente, primer lanzamiento y un jorroncito de 402 pies Jorron sencillo, 101 jorrones en lo que va de temporada El moreno de la barba dorada, recta arriba y adentro Ahí, no, ahora le tiramos en la zona invisible Vamos a tirarle este slider en la zona invisible Ahí, batazo bueno Ahí, tiramos a Jhon de manera manual El hombre no se quiso arriesgar con el brazalete del amigo Bior Y enviamos saludos al amigo de Troncoso Un saludo especialmente para ti Bueno, Mario Arnold, una recta abajo y adentro Ahí, excelente, le clavamos al strike El hijo de Odín Y 9-12 ya está afuera Otro strike Ahora le tiramos una recta arriba y afuera Ahí, oh, chao Si señor, por la vía rápida Muy bien Y enviamos saludos a Iker Mendoza Un saludo amigo Iker Recta adentro y abajo Ahí, excelente mi viejo Excelente Una recta afuera y abajo Aquí, batazo bueno Y se fue el inning mi viejo Tres hombres en base Y cero a dos Y liquidamos el inning por la vía rápida Adentro, perfecto Y se fue Jhon Jhon, si señor Creciendo, 75 pies Un plomazo Jhon Ron Tres dobles Tres que repulsar La base este señor Y se la devuelve con un jorroncito Muy bien Al amigo de Samuel Olson Antiguo vikingo Único sobreviviente Cabe destacar Excelente Jhon Ron y dos Ahora sí A ver Batazo largo Y se fue mi viejo Jhon Ron Sí señor 388 pies de 2-4 Jhon Ron sencillo 711 Verdad de 119 jorrones Y 493 que repulsado Te baja mi viejo Hilario Leonard Contra el amigo de Ironside De 2-4 A ver A free abajo Ahí, excelente Primer lanzamiento Y le damos la bienvenida Con un jorron Nada mejor que abrir un inning Con un jorroncito Muy bien Brazo de hierro Ironside A ver El amigo Vior El hacedor de la lluvia Batazo por encima De primera base ¿Qué pasó de aquí? Por poco No le arrancamos la cabeza Al amigo de primera base El moreno De la barba dorada También cabe destacar Le mandamos a robar Segunda base De manera inmediata Tenemos que correr Segunda base Un strike Baker A José Fletcher Nada que buscar Mi viejo hombre Segunda base El Jar Harald El jefe Harald Abajo Nos dio el pelotazo El infame De Hilario Leonard Buscando problemas Buscando Y metiéndose Con quien no Debe hacerlo Bueno Hackon Con hombre Primera y segunda base Abajo Bola Una bola Cero strike Cero bajo Hombre Primera y segunda base Arriba Epa ¿Qué me le pasó? Mi viejo Abajo Epa Nuestro segundo strike Hombre Primera y segunda base En el medio Ahí Excelente Haco Enseguidos Horronazo Un plomazo De 383 pies De 352 Horrones 700 cebras De 120 Y uno Si no viene por el medio Nos bateamos Excelente Pulsado carrera El amigo de Floki El constructor de barco Fue el amigo Quien construyó Los primeros barcos Para iniciar La invasión De Inglaterra Abajo Excelente Batazo Cayo Mi viejo Nada que buscar Edgardo Bell Esto es un tripletazo Mi viejo Lo mandamos para tercera De manera manual Recibe José Fletcher A tercera Carlito Donde el amigo Mario Arnold Pero nada que buscar Un tripletazo Patrocinado Por el amigo El hacedor de la lluvia En el medio Ahí toma Andy Esa bola No la esperen En la casa Porque se fue Y no regresa Horroncito De 450 pies De 57 Arriba Ahí Excelente Horron Si señor Un horronazo Un plomazo Excelente Haciendo la danza milenaria La danza ancestral Del lobo No hay peor humillación Que se le pueda dar Un equipo rival Que hacerle la danza Del lobo